La candidata a la presidencia de la República por el PRI, PAN y PRD, Xochitl Galvez, calificó de mediocres los resultados en seguridad que dejó Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora presume como candidata presidencial oficialista. Lo que Claudia Sheinbaum nos dice es que cerca del 40% de los hogares en la Ciudad de México fueron víctimas del delito, que el 80% de los habitantes se sienten inseguros. No veo ningún motivo para celebrar, son resultados mediocres. La ingeniera llamó a su contrincante a dejar de presumir cifras inexistentes porque la realidad es que los delitos del fuero común van en aumento, principalmente los que afectan a los capitalinos, como los asaltos en el transporte público, robos y extorsiones. La Ciudad de México tiene un 80.1% de percepción de inseguridad. Ese es el dato real. Puede seguir ocultando la información, puede seguir diciendo que no se identifican las causas de la muerte de las personas, pueden seguir subiendo la cifra negra de los delitos que no se denuncian, pero la realidad es esa. Agregó que con datos públicos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos aumentaron pues en 2018, Claudia Sheinbaum inició su sexenio, se registraron 241.000 delitos del foro común en la ciudad, en el 2019 al menos 242.000, en el 2020 producto de la pandemia 198.000, en el 2021 al menos 223.000, en el 2022 se contabilizaron 232.000 y en el 2023 se anotaron 234.000. Para Noticieros KLRB, Ana Ramos.